Ya cabrón, el mejor círculo de nuevo, hermano Cortana... Dale Explosión versus Nark Empieza Nark, termina explosión Empieza que sale, no me gusta bailar Eso no es de rivales, eso es de tonta La S porque entraste de sobra Y eso te parece tonta Sin estupideces Al tiro, entro y no me escapo Que la S del sabio no ocupa su sabiduría Con el sapo, ay no mas te mato Pero porque te dais ese espacio de silencio Con la S por cierto Tuve que adecuarme con el concepto No lo demostraste con rimas, lo hiciste con cuerpo Es que tampoco Era un cubo, tampoco un cubo lo quiero Que me den un cubo no lo encuentro bueno Sabid lo que encuentro malo Que se caguen a mi y a mi compañero A ti y a tu compañero, pero entonces Rapeen bien hermano Yo rapeo hasta volao No te quiero acotar porque soy sobrao Sobrao no me sirve Es que es inservible esa mierda Que es sobrao Pero se sabe que usted no sabe ¿Por qué te estáis trabando? De verdad compa Tenis que estar pensando De nuevo lo de sobrao no te estoy acotando Cuando vas vaya a estar en blanco ¿Sabes por qué me estoy trabando? Porque no quiero estar acotando Tampoco quiero estar rapeando No quería un cubo culiao No quería tirar improvisado Pero estoy acá Al final lo mio era mas improvisado Entonces saltaste para acá sin saber que hacer Eso no es malo, tampoco es nivel Vos lo que tenis que hacer En vez de estar criticando es darle nivel Y si no lo quiero hacer Yo hago lo que quiero Y eso es lo que hay que creer Y al final el sabio solo quiere saber lo que quiere saber El sabio no quiere saber mas Porque tiene la sabiduria por delante Por eso es sabio Tan ignorante No ocupo la S Porque mi flow es sobrante A punto al tiro de la clave Te creiste sabio pero fuiste tonto Porque criticaste lo que no saben Aprende Un aplauso para esta batalla hermano Aprende Chao Adito lo juro hermano Adito lo juro Juro me da su decisión en 3 2 1 Un aplauso para la presión Un aplauso para la presión NAB